Con respecto a la estética y los temas de la pintura expresionista, fíjense el recurso del grabado, que en Alemania es muy importante el grabado porque ustedes saben que en el Renacimiento surge la imprenta, y la imprenta necesita ya no gente que pinte a mano los libros, sino que hagan grabados. Entonces la tradición del grabado en Alemania va a seguir hasta la actualidad. Entonces el grabado, muy interesante, porque me limita mucho en cuanto al color, pero al estar limitado en cuanto al color, enfatizo el dibujo, entonces la forma es más contundente, cuando quiero expresar un estado de ánimo, una crítica. Nosotros tuvimos grandes grabadores que se inspiraron en el expresionismo alemán como Pompeyo Udivert, un gran grabador. Creo que es padre de un actor, también de culto, ¿no es cierto? Fíjense, con solo una gubia y un taco de madera entintado, puedo producir formas que son muy contundentes. A veces, como dice Mies van der Rohe, menos es más. Cuanto menos recursos técnicos tengo, más contundente es mi mensaje. Fíjense, hoy que tenemos computadora, con tantos recursos de diseño, hacemos desastre que nadie entiende nada. Pero cuando hay economía de recursos, podemos decir mucho más, en caso de grabado. Bueno, estamos hablando del expresionismo, ¿no? Fíjense esta pintura de Kirchner, que no tiene nada que ver con la dinastía que se acaba de ir del poder en Argentina. Es más, se cuenta la anécdota que uno de estos políticos argentinos fue a Alemania y veía estandartes con la palabra Kirchner y pensaban que era un homenaje a esta gente y no, era el homenaje al famoso Ernst Kirchner, que es el principal pintor del expresionismo aleván, que fue muy crítico con su sociedad, va a terminar mal, ¿no? Crítico con la sociedad de su época. Me gustaría mostrarles, hay otra corriente del expresionismo que no es tan crítica, sino que se vuelca más a lo formal, que es la que surge en otra ciudad, en Múnich, que es el jinete azul, pero en Dresde se ubica el movimiento Diebruck, el puente, que es muy crítico socialmente, y me gustaría mostrarles que es cierto que tienen una influencia del color que viene del fobismo, colores brillantes, línea de contorno violenta, pero el tema es totalmente diferente y el clima social también, miren, con los mismos recursos de colores brillantes, trazos gruesos, ¿no? Los mismos recursos del fobismo podemos producir manifestaciones artísticas totalmente contrarias como las que produce el expresionismo. De manera tal que la pintura expresionista, que viene con influencias de movimientos anteriores, como el fobismo, incluso como el posimpresionista, el posimpresionismo con estos colores planos, dibujo fuerte, la diferencia que plantea el expresionismo, que estamos en una Europa donde se empieza a percibir un clima hostil, ¿no? Entonces hay una atmósfera mucho más sordida. Tenemos los mismos recursos, dibujo, grueso, colores planos y brillantes, pero ¿cuál es la diferencia? Veámoslo con esta comparación. ¿Recuerdan esta imagen? Es un fragmento de una obra de Tululo III, ¿no? ¿De qué época? Posimpresionismo, ¿no? Esta escena... ¿Cuál es el tema de esta obra, mejor dicho? Un local de diversión nocturna, ¿verdad? ¿Cuál local? Uno muy famoso, el Moulin Rouge, ¿no es cierto? ¿Vemos un clima agradable o desagradable? Agradable, un clima festivo, ¿no? Una imagen de la noche de París festivo, como fue la del Moulin Rouge, que ustedes vieron en tantas películas, por ejemplo, hay dos versiones de Moulin Rouge, de la vida de Tululo III, muy importantes en el cine norteamericano, y ahora salió una película de Woody Allen, que es Medianoche en París, que avanza un poco más en el tiempo, son las primeras décadas del siglo XX, pero es un clima festivo. Ahora, fíjense lo que describe, cómo describe la vida nocturna un pintor expresionista, ¿no? Acá encontramos un cambio muy grande, tal vez también en un local de diversión nocturna equivalente a la imagen de la izquierda, pero acá vemos mutilados, mutilado, uniformado, la mujer parece como que está en una actitud de haber sido abusada o prostituida, tenemos una imagen totalmente distinta, hasta de las mismas escenas, ¿no? La percepción es lo que cambia. Ya estamos avanzando hacia una Europa de entreguerras, hostil, ¿no? Donde el expresionismo va a ser uno de los primeros movimientos que va a mostrar este descontento. Reitero, el expresionismo tiene otros pintores que se detienen más en el análisis de la forma, pero hay pintores expresionistas que después van a evolucionar una crítica muy agresiva y hostil del sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, fíjense este otro pintor, Fiesta en París, tal vez la inauguración de una muestra de pintura, suponemos, ven un clima agradable o un clima de desconfianza. Se ve como que uno desconfía del otro, ¿no? Era la Europa de entreguerras, ¿no? Tan rica desde el punto de vista artístico y tan complicada desde el punto de vista político y social. Entonces, esto es lo que refleja la pintura expresionista, de algún modo. Fíjense los colores. Los colores van a ser cálidos, fuertes, gruesas líneas de contorno, ¿no? Entonces, esto caracteriza a la pintura expresionista desde el punto de vista del dibujo y el color, ¿no? Y no podemos dejar de nombrar una cuestión muy importante que es el cine expresionista alemán, ¿no? Que va a formar parte de esta misma estética que vemos en pintura. El cine expresionista alemán, que los invito, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero aquel que no conoce, póngase a ver algunas obras como Nosferatu, como Drácula, como el gabinete del doctor Caligari. Vamos a encontrar ese ambiente sórdido que se describe también en las pinturas expresionistas. ¿No es cierto? Muy interesante de ver, de valorar, porque muchos pintores expresionistas van a ser escenógrafos. escenógrafos, ¿no? Entonces la escenografía sórdida de la pintura expresionista va a estar muy vinculada a la pintura. No es casual también que haya muchas películas que quede registrado el horror, ¿no? Películas de horror. Tienen que ver con un comentario indirecto, tal vez a la época que estaban transitando. Bueno, por supuesto que muchos de estos cineastas expresionistas van a evolucionar. El cine alemán es muy importante en la Europa de Entreguerras, hasta que llegue el nazismo al poder, que muchos se van a tener que exiliar, donde ustedes se imaginarán, en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, muchos actores importantes de la Alemania de Entreguerras van a terminar en Hollywood, ¿no? Y productores y directores de cine, especialmente los que son de origen judío y tienen que huir del sistema racista nazi. Van a tener un gran éxito en Hollywood, en Los Ángeles. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir del expresionismo. Me gustaría hacer un breve comentario sobre el expresionismo nórdico, que es muy distinto del expresionismo alemán, porque en los países nórdicos se da ya a fin del siglo XIX, pero tiene que ver más con angustias individuales, la angustia existencial. Y el tema principal que vemos acá es el paisaje, mientras que el expresionismo alemán, en general las escenas que muestran una atmósfera hostil son escenas urbanas, y muestra un conflicto que es más bien social, más que individual, el expresionismo alemán. Pero bueno, no quería dejar de mencionar, porque siempre me preguntan por este movimiento en los países nórdicos. En arquitectura también ustedes van a encontrar un movimiento expresionista importante, que en realidad va a estar discutiendo con el racionalismo, un movimiento en arquitectura que vamos a ver al final de la clase, proponiendo formas angulosas, como en la pintura, texturas, en otros casos formas redondeadas, pero siempre criticando a las formas prismáticas del racionalismo que vamos a estudiar en la segunda parte de esta clase. Y finalmente, lo que me gustaría decir, que me han preguntado en la web, por internet, si Quinquela Martín era expresionista, puede haber componentes expresionistas, a mí me parece que tiene más que ver con el post-impresionismo, porque Quinquela Martín tiene una visión del trabajo humano, me parece a mí que es optimista, que es como a través del trabajo podemos progresar, podemos avanzar, como lo han hecho nuestros abuelos que vinieron sin nada y ahora ustedes están sentados en una universidad. Parece que la visión del expresionismo alemán es lo contrario, es una visión pesimista del capitalismo. Eso me parece que tiene más elementos del post-impresionismo, Quinquela Martín. Bueno, con esto cerramos este capítulo tan importante que fue el movimiento expresionista, que es el primer movimiento que despega del formalismo puro y se interesa por el entorno social o político, por los conflictos que comenta más el espíritu de su época. Es decir, que sale de la torre de marfil al que se acusaba que estaban sumergidos los vanguardistas que estaban dentro de la forma, del estudio mero de la forma sin interesarse por comentar su realidad. Gracias. 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 Gracias.